Menos mal que te importan los sentimientos de Valeria. Como fuiste tan cruel conmigo, pensé que te habías vuelto insensible. Diego, por favor, deja de agredirme. Ah, yo soy el agresivo. Tú sí puedes destrozarme el corazón. Tú sí tienes derecho a desgraciarme la existencia y hasta acusarme de querer lastimar a Valeria. Perdóname, yo no te estoy acusando de nada. Yo sé que eres un buen hombre, lo tengo clarísimo. No, buen hombre. ¿Eso piensas de mí? ¿Eso piensas del hombre que te ama con toda su alma y que aunque quisiera no puede pensar en otra mujer que no seas tú? Eso nada más soy para ti, un buen hombre. Ese que prefiere darte la vuelta porque cuando te tiene enfrente ni siquiera te puede tocar. Tú no eres Adriana. Tú no eres Adriana. ¿Quién eres tú? Tú no eres Adriana. ¿Por qué hiciste eso? Te pareces a ella, pero eres otra mujer. Nunca fuiste a Adriana, eres otra. Dime, ¿qué está pasando aquí? Tú y yo tengo las respuestas que tú necesitas. Claro que las tienes, sí, las tienes. Sí, sí. Ahora entiendo todas las cosas que me decías. Tú no eres Adriana. Dime dónde está. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué desconfías de mi tío? No es que desconfíe, Cami. Pero me parece muy extraño que jamás quiso saber nada de ustedes. Nunca se comunicó ni siquiera cuando ustedes nacieron. Tampoco cuando se murió tu papá. Qué casualidad que ahora que se quedaron solitas se aparece y eche el cuento de que él levantó esta empresa con tu papá. No, prima, eso no es un cuento. Ellos trabajaron juntos, mi papá me lo contó. Y luego se pelearon y por eso mi tío Jorge se fue. A él no le gustaba hablar de eso. Bueno, pues si se pelearon fue por algo, ¿no? Mi amor, tú sabes que a mí lo único que me importa es cuidarlas a ustedes. Porque las quiero y porque es mi compromiso con mi tía Mónica, a la que le debo todo lo que soy. Pero si tu mamá hubiera querido a tu tío Jorge cerca de ustedes, hubiera hecho alguna mención en su testamento. Tú y yo sabíamos lo único que quería a mi mamá, a Gerardo. Cami, a mí tampoco me parece bien lo que hizo mi tía. Pero por lo menos Gerardo nos deja seguir en la empresa cuidando la calidad de los vinos. Tu tío es un extraño, mi amor. No lo conocemos, no sabemos sus verdaderas intenciones. Si se convirtiera en dueña de la empresa, ¿en qué situación quedaríamos? No, prima, pero mi tío es familia, es nuestra sangre. Y Gerardo no es más que un desconocido oportunista interesado. Lo único que nos ha demostrado es su ineptitud. Mira eso de meter al tal Raúl ese como socio. Tienes razón. Pero aunque tu tío Jorge es familia, no sabemos qué hizo todos estos años. Estuvo desaparecido. ¿Qué tal si andaba metido en negocios sucios? Nosotros sabemos que mi tío Julián era un hombre muy bueno. ¿Pero qué sabemos de Jorge? Bueno, mira, de todos modos tú y yo no podemos hacer nada. que me ha tomado la decisión de vender o no la empresa es Gerardo. ¿En serio? Órale, eso está muy bueno. Sí, yo estoy frente a mi laptop. Mándame ahorita mismo al archivo, ¿no? Dale, te llamo luego y muy buen trabajo, ¿eh? Uy, mira nada más, Carlitos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué pasó, bro? ¿Te está gustando mi oficina? ¿Averiguaste algo de Ricalde? Emiliana, mira este. Es de pinturas. Están medio raras, pero bien chidas. A ver. Ah, es de pinturas muy famosos, mira. ¿Y tú cómo sabes? Pues porque a mí me gusta leer. Ah, esta se parece a ti. Es cierto. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo estás, Emma? Bien, bien, vine a verme con Mónica, pero veo que no está. No, pues es que se fue a la pensión de doña Lupe a ver a la Valeria. ¿La vas a esperar? Este, no. No, yo más bien voy y la busco ahí y con eso estiro las piernas. Nos vemos al rato. Adiós. Está bueno. Mira. Mira, pero creo que aquí hay unos más padres. No, y mira, estas están bien locas. A mí no me parece que sea buena idea enterrarla. ¿Qué tal luego que se molesta y salta por la ventana así todo llena de gusanos? Yo nomás lo digo por ti. Yo lo hubiera tirado mucho más lejos para que al menos le cueste encontrar el camino, ¿sí me entiendes? Ay, Susana, ¿por qué no te callas un rato y me ayudas a paliar? A ver, ¿has algo útil? ¿Yo? No, 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 no. Luego la muñequita la agarra conmigo y ahí sí que no. Mira, Yanny, ¿por qué no buscas trabajo en otra casa? Una que no está tan embrujada como esta. Porque la neta, esto aquí está peligroso. Ay, Susana, si te da tanto miedo, entonces, ¿por qué no mejor te vas tú? Pues, ¿por qué no puedo? Yo le prometí a Vicky que no la iba a dejar sola. Es que ella me quiere como una hija, ¿sí me entiendes? Tienes que cavar un poquito más para que se entierre bien. Más, más. Sentí que estaba besando una extraña. No reconozco tu piel. ¿Por qué? Porque no te amo. Esa es la única, ¿verdad, Diego? Cuando una persona deja de amar a otras como que no se reconociera, se vuelve extraño. Por favor, no sigas con esto, por favor. No, dime, dime. ¿Dónde nos dimos el primer beso? ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Dónde vives en México? No voy a hacer esto, Diego. Adriana, contéstame. No empieces a fingir. Cada vez que no quieres dar la cara, haces lo mismo. No me estoy fingiendo. No me estoy fingiendo. ¡Mónica! Mónica, ¿qué te pasó? Mónica. Yo no sé, no sé qué le pasa, sinceramente. Déjame te amo. No, 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 no. Yo puedo caminar, yo puedo caminar. Yo puedo caminar suéltima. Y yo puedo caminar. Diego, no te humilles. Mejor acepta que ella ya no te quiere. Pues fíjate que acabo de llamar al investigador y no, no tiene nada nuevo. ¿Cómo que no? ¿Acaso no se está mintiendo? ¿No que tiene contactos en la policía? Ay, ¿cómo crees, Gerardo? No, lo que pasa es que eso no es así como así. Hay que darle tiempo al hombre para que llegue a sus fuentes, ¿no? ¿No será que ya tú tienes esa información? Pero se la estás dando primero a Elena antes que a mí. Mira, ¿y ese perro tan bonito? Seguro es el perro que cuidaba a Gabriel, Susana. Ven, muñeco, ven. Oye, 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 oye. No te acerques. Ese es el perro de la difunta y está poseído por su espíritu. Y no sabes lo bravo que se puede poner. Ay, Susana, tú y tus espíritus. Ahora es un perro poseído. Por favor, no más míralo. Si se ve tranquilito. No más de día. Lo tienes que ver en las noches, gruñendo todo el tiempo y con los ojotes así, inyectados en sangre. Una vez lo vieron en el cementerio, arañando la tumba de doña Mónica. Es que yo no lo puedo ver porque siento que la estoy viendo a ella. Ah, pues, ¿entonces nos vamos? Sí. ¿Qué? ¿Hay cosas que hacer, eh? A mí no se me va a parecer ningún espíritu, eh. Pucha. No hables tonterías. Te estás pareciendo, Elena. Te lo juro que no soporto cuando ustedes dos se ponen paranoicos. ¿Sabes cómo? Sí. Puede que sea que esté un poco paranoico. Por eso, a partir de ahora, quiero recibir la información directamente de tu detective. ¿Qué te pasa, eh, bro? ¿Tú? ¿Ya no confías en mí o qué? Me has dado razones. Últimamente quieres quedar bien con Dios y con el diablo, hermanito. No inventes, Gerardo. Si quisiera traicionarte, hace mucho que le hubiera dicho a Elena lo tuyo con la maestrita, ¿o no? Sabes perfectamente que eso no te conviene. Si me peleo con Elena, tú pierdes tu parte del pastel. Uy. Cualquiera que te escuche pensaría que ni somos hermanos, eh. Somos hermanos. Y sé que me quieres. Pero también te gusta mucho la buena vida. En eso nos parecemos mucho. Ay, Dios, Selma. No sé qué es lo que me está pasando. Mónica, yo creo que mejor llamamos a una ambulancia. No sea que te va a dar un infarto, mujer. No, no, no. Solo llévame lejos de Diego, por favor. Mónica, déjame llamar por ayuda. Sí, esto no tiene nada que ver con Diego. Es ella. Adriana, ella... Ella sintió el beso. Lo sintió. ¿Qué beso? Después te explico, amiga. Vamos, vamos, vamos. Vente. Bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? He estado mejor. Gracias. Elena, ¿no te contó que le propuse a Gerardo comprarle la empresa? No. Y, bueno, ¿piensas quedarte a vivir en California? No, no lo creo. Pero antes de irme, me gustaría que mis sobrinas recuperen lo que les pertenece. Es muy noble de tu parte. ¿Sabes? Me acuerdo cuando compramos esta casa con Julián. Estaba completamente en ruinas. ¡Guau! Pues hicieron un estupendo trabajo de restauración, ¿eh? Pues sí, sí. Prácticamente la reconstruimos. Diseñamos cada espacio de esta casa. Por supuesto, después de tener largas discusiones. ¿Sabes lo que hacíamos? Parábamos la obra hasta que nos poníamos de acuerdo. Yo conozco cada rincón de esta casa. Sé a donde lleva cada puerta y cada escalera. Pero es cierto que hay zonas aquí que no se usan. Sí. Con la muerte de Mónica y Julián, soy la única persona que realmente conocí esta casa de arriba abajo. Como una palma de mi mano. ¡Oh! Adelante. Vale, ¿podemos hablar? No, no tiene caso, Diego. Vale, no te quiero ver triste. Dime qué puedo hacer para que volvieras a sonreír. No te preocupes, ya se me pasará. Déjame sola. Es que me siento fatal viéndote así. No más olvídate de lo que pasó. Hazte cuenta que fue un mal sueño ya. Nadie podría tener un mal sueño contigo. Diego, por favor, no empeores las cosas. Tú sabes que yo te quiero, ¿no? No me digas eso. No me hables bonito. Porque tú no me quieres como a mí me gustaría que me quisieras. Y eso me duele, Diego. Me duele mucho. Me duele aquí. Por eso prefiero que te alejes de mí, ¿sí? ¿Qué onda, doña Lupe? ¿Y la Vale? Ni la menciones, que anda como alma en pena. Está encerradita allá arriba porque tuvo una pelea amorosa con el Diego. Ay, le amó. O mejor dicho, le desamó. Porque lo que es a mí me dieron donde más me duele. ¿Pero qué pasó? Si estabas a punto de enganchar con el Ricardo. Pero a punto no vale, doña Lupe. Ricardo se la pasa pensando en Camila que ni caso le hace. Mi niña, los hombres tú le ofreces buen trato, pero ellos siempre van a elegir el mal trato. Así son. ¿Qué? Miren, este libro dice que son casos reales de fantasmas. A ver. Bueno, no parece muy serio, pero estoy seguro que se puede vender bien. Claro que se va a vender si yo lo voy a comprar. Se lo voy a regalar a Elena. A ver qué cara pone. Emi, yo creo que no deberías de hacer una broma con eso. Ay, claro que sí. Mi prima ha estado súper pesada, te lo juro, hasta se lo merecí. Bueno, ya, le voy a regalar otra cosa. Está bien. A ver qué encuentro. Vente, vente, vente. No te preocupes, ya estamos aquí. Mónica, resiste, por favor. Aquí, recuésate. ¿Dónde está? Maldita, ya ves. Necesito mi cuerpo. Necesito mi cuerpo. Gracias. Mónica, Mónica, no te me vayas, no te me vayas, por favor. Mónica, Mónica, reacciona. Dime algo, dime algo, por favor. Ayúdame, ayúdame. Mónica, 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 aguanta, aguanta. Mónica, quédate conmigo. Mónica. Este es mi cuerpo. Este soy yo. Adriana. Adriana. En esa piel Lo que dejé pendiente En el amor tendré Será perfecta Nuestra sociedad Al vivir Tu cuerpo y mi alma De la soledad Se alejarán Y viviré En ti Y tú En mí Serás mi música Y yo seré Y yo seré Tu libertad Y escaparás En mí Y yo En ti Para poder sentir Lo que no puedo ver morir Y viviré En mí En mí Y tú En mí En mí Para poder sentir Lo que no puedo ver morir En otra piel En mí Y yo seré En mí Y yo seré Y yo seré